El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que había congresistas con nexos con el narcotráfico, palabras que causaron el rechazo y la indignación de Iván Name, presidente del Congreso de la República, quien pidió respeto por parte del mandatario nacional. Ante esta solicitud, el presidente Petro le respondió al político de tradicional familia política de la costa atlántica, afirmando que él había sido el investigador del fenómeno de la parapolítica y que además es el inventor del término parapolítica, con el que se ha designado todo lo que tiene que ver en la relación política, paramilitarismo, narcotráfico. Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fue el creador de la palabra parapolítica y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, se descubrió que el 35% del Senado de entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenían vínculos con el narcotráfico, dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante de entonces, manifestó el presidente Gustavo Petro. Iván Náme consideró que las palabras del presidente Petro en referencia a los políticos vinculados con el narcotráfico se dio de manera desafortunada y si quien pretenda crear una confrontación con el jefe de Estado le pide a este respeto, rechazando que se asocie al actual Congreso con narcotraficantes. Apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos. Solo quiero dejar aquí nuestra propuesta y nuestro reclamo. Rechazamos que se nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente de Colombia, aseguró Iván Náme. Las palabras de Gustavo Petro con las que se refirió a las relaciones de políticos y drogas se dieron en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, hace cinco días en un encuentro con jurisdicción ordinaria en el que afirmó que cuanto más se castiga el consumo de drogas, más relaciones se forman entre políticos y narcotráfico. Entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico, afirmó Gustavo Petro desde Bucaramanga. Iván Náme realizó el reclamo y la petición de respeto al presidente Gustavo Petro, pero de manera inmediata le bajó el pulso al asunto, asegurando que no le darían más trascendencia al episodio. No le vamos a dar más trascendencia que la interpretación de un momento desafortunado, vamos a seguir en la búsqueda de un acuerdo nacional, indicó el presidente del Senado, Iván Náme.